Muy buenas tardes. El día de hoy quiero hacer un llamado a los vecinos de Osorno para que hagan un esfuerzo extra durante los próximos días y planifiquen bien sus actividades laborales y desplazamientos. Este llamado se basa en que el día de hoy comienza a regir el nuevo horario de toque y queda a partir de las 20 horas. Entendemos que este tipo de medidas acarrean muchas complejidades, especialmente para quienes trabajan fuera de la ciudad, pero es necesario para revertir la condición de cuarentena y evitar extenderla por más semanas. Por eso es tan importante el autocuidado y solicitar permisos de desplazamiento solo cuando realmente sea necesario. Con este tipo de acciones contribuiremos enormemente a disminuir los contagios y que el COVID-19 no nos restrinja aún más nuestras libertades individuales. También quiero aprovechar la ocasión para realizar un llamado a los vecinos de las comunas que pasarán a fase 2 del plan Paso a Paso de las próximas horas a que se cuiden y mantengan el trabajo que han realizado durante la última semana. Para avanzar hacia el desconfinamiento, el mérito absoluto de las familias que han entendido el mensaje. Contraparte o retroceder también a responsabilidad de la comunidad en su conjunto, por lo que los hinto a que sigamos avanzando firmemente en este plan, manteniendo las medidas de autocuidado y siendo criteriosos en nuestro actual. En lo que respecta a las comunas que se encuentran con cuarentena total en la región de los lagos, informo que durante la última jornada se realizaron 12.543 fiscalizaciones en total, contabilizando 637.070 a la fecha. De estas personas fiscalizadas se detuvieron a 107, llegando a 8.147 acumuladas a la fecha. En tanto, se han solicitado 82.469 permisos de desplazamiento a través de comisaría virtual, llegando a un total de 4.370.060. Finalmente, debemos informar que 16% infringieron en Tokiquea, dispuesto a la región de los lagos, 4 en Ancut, 1 en Alcaue, 1 en Keilen, 5 en Puerto Bara y 5 en Puyéu. ¡Gracias!